El nivel de afectación por sequía detectado en 18 municipios de cinco departamentos del Corredor Seco es del 82%. Así lo revela el estudio presentado por diferentes organizaciones, ya que las pérdidas de producción por las condiciones climáticas fueron del 55% en frijol y 61% en maíz. Una situación que ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria para 277.760 habitantes, sobre todo para 5.130 de ellos, que incluso se encuentran en la fase de emergencia. La falta de alimentos ha provocado que niños y adultos hayan dejado de hacer al menos un tiempo de comida. Y 19% de las familias también manifestaron que en algún momento han tenido que dejar de darle alimento a los niños y las niñas y 30% de los adultos que también en algún momento tuvieron que dejar de comer. 44% expresaron que en los últimos tres meses han faltado alimento en su hogar. Y eso significa que otros 30% de los adultos expresaron que o solamente comieron una vez al día o tuvieron que faltar comer en todo el día. Entre las necesidades prioritarias que demandan los hogares son 81% alimentos, 33% insumos agrícolas y el 32% agua para consumo. La inseguridad alimentaria podría incrementar los casos de desnutrición, una problemática que ya se encuentra en nivel alto en siete municipios encuestados. O procesos en los cuales la niñez cursa con desnutrición aguda impacta al final en la desnutrición crónica. Y la desnutrición crónica es uno de los indicadores que permite identificar la calidad de vida de la población. El informe revela que hay cinco municipios en pobreza extrema severa, San Antonio, Guatajiagua, Carolina, San Simón y Joateca. Sectores que no están recibiendo ningún tipo de ayuda pese a la condición crítica en la que se encuentran. Es que los paquetes agrícolas solo están llegando al 20% de las familias más vulnerables. Entonces creemos que se deben revisar los criterios con los que se les seleccionan a las familias. De no tomarse las acciones necesarias, la inseguridad alimentaria para 1.5 millones de salvadoreños que habitan en los 73 municipios del Corredor Seco podría ir en aumento.